Los futbolistas de élite en Europa disfrutan de una vida glamorosa, embolsándose altos salarios por semana, pueden darse el lujo de comprar artículos de lujo y vivir cómodamente con muchos tesoros. Sin embargo, llegar a ese nivel requiere lucha, no todos logran hacerlo. Aparte del factor talento, la suerte también juega un papel importante para que un futbolista pueda jugar en grandes clubes, no todos pueden ser Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. En las categorías inferiores, el fútbol no es un trabajo que dé mucho dinero, muchos jugadores tienen que realizar trabajos ocasionales para sobrevivir. Hay ejemplos de jugadores que tuvieron trabajos alternativos antes de subir de rango y probar el éxito en la cima. Charlie Austin comenzó su carrera en el fútbol amateur en 2006 antes de pasar al nivel profesional tres años después. Antes de ingresar al equipo del campeonato, Swindon Austin era albañil y se ganaba la vida poniendo ladrillos, sin embargo, la vida cambió para mejor para el joven de 20 años. El delantero jugó más tarde en la Premier League, con Queen's Park Rangers, Southampton y West Bromwich Albion, también está a punto de debutar con la selección de Inglaterra, aunque su carrera a nivel de selecciones no fue larga. La gente me pregunta, ¿puedes explicar cómo lo hiciste?, pero no puedo explicarlo, dijo Austin, puedo explicar cómo me siento, pero no puedo explicar lo que pasó, viniendo de donde estaba a jugar ahora en el nivel más alto del fútbol inglés, ¿qué puedes decir?, es increíble, dijo el jugador de 31 años.